Muy buenas amigos y bienvenidos a la manzana mordida. Hoy toca hablar de iOS 18.2, la nueva actualización que Apple acaba de lanzar y que llega cargadita de novedades interesantes. Entre ellas destaca el segundo pack de funciones de Apple Intelligence, pero ojo que hay más cambios de los que merece la pena hablar. Además, como siempre, analizaremos el rendimiento de esta versión en dispositivos como el iPhone 16 Pro y también en modelos más veteranos como el iPhone 11 para que, bueno, así tengáis toda la información antes de actualizar. Así que vamos al lío y empezamos. Vamos primero con las novedades de Apple Intelligence y aquí tengo que hacer un pequeño recordatorio y es que en Europa seguimos sin poder disfrutar de estas funcionalidades. Según los últimos rumores, vamos a tener que esperar al menos hasta abril de 2025. Sin embargo, hay buenas noticias para quienes vivís en países de habla inglesa porque ahora, además de estar disponible en inglés de Estados Unidos, también se puede usar en inglés del Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. La primera novedad destacada es Visual Intelligence, una herramienta que utiliza la cámara de nuestro iPhone para reconocer los objetos que enfocamos y gracias a su integración con ChatGPT nos proporciona información relevante al instante. Es así como un Google Lens, pero con ese toque de Apple que, bueno, siempre busca refinarlo todo. Otra función impresionante es la de generación de imágenes con su herramienta Image Playground. Aquí podremos crear imágenes desde cero o modificar fotos existentes para darles un toque personalizado. Por ejemplo, mientras hablo, estaréis viendo algunos retratos que hemos generado con esta función. Los resultados son bastante, pero que bastante buenos. Aunque, a ver, como siempre hay algunos casos donde la similitud con la persona de referencia puede variar un poco. Además, ahora es posible también crear emojis personalizados directamente desde el teclado. Con una simple descripción vamos a poder generar emoticonos únicos que luego estarán disponibles en cualquier aplicación. Os pongo un ejemplo. En las pruebas que hicimos en la Beta 1 creamos un emoji de un perro salchicha con gafas de sol con una muy breve descripción y el resultado fue sorprendentemente bueno. Es, pues ya digo, una herramienta ideal para darle un toque personal a, bueno, nuestros mensajes al fin y al cabo. Dentro de la app de notas, Apple ha añadido también la función varita mágica, que es una nueva herramienta que ahora nos permite crear bocetos o imágenes partiendo de una descripción o de un dibujo que ya tengamos. Por ejemplo, si rodeamos un boceto a hecha mono con esta herramienta, podríamos transformarlo en una imagen completamente nueva. Nosotros en la Beta 1 hicimos una demostración partiendo de cero y, bueno, seguimos con la temática de los perros salchiches e incluso acabamos terminando con una, bueno, una imagen que podría ser perfecta para una invitación de cumpleaños bastante divertida. Por otro lado, ChatGPT está más integrado que nunca en Apple Intelligence. Ahora, desde los ajustes, podemos gestionar nuestra cuenta de ChatGPT Plus, comprobar límites de uso e incluso contratar el servicio directamente. Esto significa que Siri ya puede usar ChatGPT para responder preguntas complejas, por ejemplo, buscar recetas o hacer guías e incluso, por poder, también podría ayudarnos a planificar actividades. Al fin y al cabo, todo lo que podamos hacer con ChatGPT. Por último, las herramientas de redacción han dado un salto de calidad y ahora podemos componer textos a partir de indicaciones muy específicas como descripciones de personajes o resúmenes de temas. Por ejemplo, podríamos escribir una descripción para nuestra invitación de cumpleaños o incluso responder a un correo electrónico en base a unas indicaciones que demos previamente. Y ahora que ya hemos visto todas las novedades de Apple Intelligence, vamos con esas funciones que sí podremos disfrutar todos, porque iOS 18.2 trae bastantes sorpresas más en la mochila. Empezamos con la app Buscar, que ahora incorpora una nueva opción para compartir la ubicación de un objeto. Esto puede ser muy útil si, por ejemplo, perdemos algo durante un viaje. Al utilizar esta función, podremos crear un enlace que permite a una aerolínea o a una persona de confianza ayudarnos a localizarlo. Lo mejor es que este enlace se puede abrir desde cualquier dispositivo, incluso si no es de Apple, y caduca automáticamente después de una semana o cuando encontramos el objeto perdido. Además, también ha añadido una opción para mostrar la información del contacto que permite acceder a un sitio web con el número de teléfono y el correo electrónico del propietario. Así que si no tenéis un AirTag, pues más motivos para tener uno ahora. En los ajustes, Apple ha añadido también un cambio visual que seguramente os encantará si sois fans del modo oscuro. Y es que ahora los iconos de los apartados se adaptan a los tintes que hayamos configurado previamente para los iconos de nuestras apps en la pantalla de inicio. Por ejemplo, si tenéis un color oscuro seleccionado, los iconos de los ajustes también se modificarán para combinar perfectamente. Y esto no solo se queda ahí, porque los iconos de la hoja para compartir también han recibido este cambio adaptándose al tema que hayamos elegido. Y la verdad, quedan súper elegantes. Pasemos ahora a los usuarios del iPhone 16, porque hay varias novedades interesantes en el botón de control de cámara. Ahora, desde los ajustes, podemos habilitar una función que permite bloquear la exposición y el enfoque automático con una pulsación suave. Si lo activamos al realizar una ligera pulsación dentro de la app de cámara, veremos cómo se bloquea el enfoque y aparecerá un recuadro amarillo indicando que está activo. Además, en los ajustes de accesibilidad han incluido nuevas opciones para personalizar la sensibilidad de este botón, permitiendo modificar la velocidad de la doble pulsación y el doble clic. Y hablando de este botón, hay una nueva opción en ajustes de pantalla que viene activada por defecto para evitar que la cámara se abra accidentalmente con la pantalla apagada. Es decir, que se acabó eso de encontrar la cámara encendida en el bolsillo. Seguimos con la app de atajos, donde ahora podremos configurar nuevas automatizaciones relacionadas con la app de fitness. Entre las opciones disponibles están abrir los ajustes de fitness, consultar el historial de sesiones, acceder a premios o visitar la vitrina de trofeos. En la app de fotos, Apple ha hecho algunos ajustes pequeños pero interesantes. Para empezar, han eliminado el efecto de acercamiento o alejamiento que aparecía al tocar fotos o vídeos que estaban en formato 16 novenos. Además, la información de la fecha y la hora ahora está centrada en la parte superior, dándole un aspecto más limpio y ordenado. Y si reproducimos un vídeo de nuestra fototeca y pulsamos en la línea de tiempo para desplazarnos, ahora veremos la marca de tiempo con milisegundos en lugar de solo segundos. Un detalle que, bueno, es cierto, no va a cambiar la vida a muchos, pero que puede ser útil para ediciones más precisas. Y atención a esto porque si tenéis unos AirPods Pro 2, debéis saber que la función de prueba de audición llega a más países. Concretamente a Chipre, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Reino Unido, República Checa y Rumanía. Para usarla simplemente debéis aseguraros de tener vuestros AirPods Pro 2 en la versión de firmware 7B19 o superior y darle al botón de realizar prueba de audición que encontraréis dentro de los ajustes de estos cuando los tengáis puestos y vinculados al iPhone. El proceso de la prueba no tiene pérdida, ya que Apple, pues bueno, va guiándonos paso a paso. Así que si tenéis curiosidad, cuando actualicéis, no dudéis en haceros una prueba. Si usáis habitualmente la app de TV o de música, que sepáis que ahora podremos usar términos de búsqueda con lenguaje informal para encontrar lo que estemos buscando. Por ejemplo, en la aplicación de TV podría poner películas sobre desastres naturales y me saldría un listado de películas que coinciden con esa descripción. Otro pequeño cambio están los ajustes de buscar, donde han añadido un nuevo menú llamado buscador, que bueno, nos permite elegir el motor de búsqueda predeterminado para el Spotlight. Entre las opciones disponibles están Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo y Ecosia. Y por último, los ajustes de apps. Ahora encontramos pequeñas descripciones en las secciones de apps por omisión e instalación de apps, explicando brevemente para qué sirve cada una. Un toque sutil, pero que hace que todo sea más claro para los usuarios. Y bueno, ahora es turno de hablar del rendimiento de esta actualización, que la verdad debo decir que de primeras las sensaciones son bastante buenas, tanto en el iPhone 11 como en el iPhone 16 Pro, ya que bueno, estos se mueven con total fluidez y no he notado bugs molestos. Así que ya sabéis, en dispositivos de todo tipo, antiguos y recientes. De todos modos, estos son las sensaciones, porque luego los resultados de las pruebas son un poquito diferentes. Y digo esto porque bueno, ya sabéis que me gusta precisar y obtener datos un poquito más concretos con la aplicación Geekbench, ¿no? Y así puedes sacar en claro cuánto ha evolucionado la optimización del procesador en tareas de un solo núcleo y tareas de múltiples núcleos. Empezamos con el iPhone 16 Pro, que tras realizar este test me dio 3.506 puntos en single core y 8.665 puntos en multicore. Si comparamos estos datos con las últimas betas, podemos ver que más o menos estamos en una puntuación muy similar, pero detrás de los resultados que obtuve en la beta 3. Y si lo comparamos con iOS 18.1, es decir, la última versión oficial que tuve antes de ponerme a probar las betas de iOS 18.2, podemos ver que el resultado es prácticamente idéntico. Si nos vamos ahora al iPhone 11, este me dio 1.722 puntos en single core y 3.561 puntos en multicore. Aquí, por ejemplo, no puedo decir lo mismo. He apreciado una bajada de rendimiento de la puntuación multicore con respecto a las betas anteriores y si lo comparamos con la última versión oficial que tuve instalada en este, que era iOS 18.1, podemos apreciar como también hemos sufrido una considerable bajada. Así que no sé si esto mejorará con el paso de los días una vez se siente esta actualización, pero de momento las impresiones con respecto a la optimización en el iPhone 11 son bastante malas. Así que esto es algo que debéis traer en cuenta antes de actualizar en un equipo antiguo. Y con respecto al tema de la batería, a ver, en mi iPhone 16 Pro, que al fin y al cabo es mi dispositivo principal, debo decir que no he notado ninguna mejora, pero tampoco ningún empeoramiento. Es decir, que prácticamente todo se ha mantenido igual con respecto a iOS 18.1. Así que no esperéis que esta actualización vaya a variar el rendimiento de la batería en vuestro dispositivo si estáis teniendo problemas con ella. Y poquito más, amigos. Esto es todo lo que tenéis que saber sobre iOS 18.2. Una actualización que para los que tengan compatibilidad con Apple Intelligence, pues seguramente celebrarán. Principalmente porque las mejoras en este apartado son bastante interesantes. Y si le sumamos las novedades generales que también he recopilado en este vídeo, pues bueno, la verdad es que el resultado es una actualización bastante maja. Así que, bueno, ya me diréis en los comentarios qué os parece a vosotros, pero yo creo que podríamos catalogar a iOS 18.2 como una actualización bastante decente. Insisto, para todos los que pueden disfrutar de sus funciones al completo. Los que vivimos en Europa, pues al fin y al cabo se nos queda una actualización un poco más descafeinada. En fin, ya sabéis, si queréis apoyar nuestro contenido, la forma de hacerlo es con un me gusta, suscribiéndoos al canal si no estáis suscritos y activando las notificaciones. También si nos dejáis un comentario, pues ayudaréis a que este vídeo tenga interacciones y posicione mejor. En fin, si os habéis quedado con ganas de más, por aquí os dejo más vídeos recomendados. Y por mi parte, pues nada, nos vemos mañana con más contenido aquí en La Manzana Mordida. Porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!